Gracias compañeras y compañeros por acompañarnos en esta La Contra Mañana en los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos como de costumbre con la participación de ella y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también hay quienes nos siguen a través de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Muchísimas gracias tanto en México como en Estados Unidos. Muchas gracias por su acompañamiento. Bienvenidas, bienvenidos a este Senado de la República. Es inaceptable que una persona por dinero, religión, territorio, drogas o armas se sienta con el poder de dañar o matar a otra. Lo mismo a nivel nacional como internacional. En un planeta en el que vivimos más de ocho mil millones de personas, lo que se necesita es encontrar los puntos de conciliación para prosperar y donde todos nos podamos desarrollar en plenitud y en paz. Son inadmisibles los ataques terroristas contra la población civil israelí, al parecer planeado con meses de anticipación y que ha puesto en riesgo a los mexicanos que se encuentran en aquel país. Que hoy el titular del Ejecutivo diga nosotros no queremos tomar partido, solo demuestra su complacencia con grupos extremistas. No se puede ser neutral cuando tres mexicanos se encuentran desaparecidos y más de cinco mil se encuentran en riesgo estando allá. Desde este Senado mexicano condenamos el acto terrorista perpetrado este fin de semana contra los civiles que se encontraban en sus casas, en un concierto o en las calles de Israel y hacemos un llamado enérgico para que el gobierno federal proteja a los mexicanos que se encuentran en aquel país como la selección mexicana de gimnasia, como los turistas que están allá, los peregrinos o asistentes al concierto de la paz. El gobierno mexicano debe ser contundente en estos momentos donde se hace tan necesaria la paz. Mientras tanto, aquí en nuestro país el día de ayer, Xochitl Galvez se reunió con la sociedad civil organizada, un reflejo de que hay unidad de partidos y ciudadanos en torno al responsable de este Frente Amplio por México, en torno a mi querida Xochitl Galvez. Gracias a los partidos por abrirse a la sociedad en esta unidad, pues sin lugar a dudas radica nuestra fuerza para ganar. En menos de cuatro meses hemos puesto a temblar a Morena y a su corcholata. Están asustados porque nosotros con Xochitl seguimos creciendo, vamos por buen camino. La campaña aún no ha empezado y la diferencia cada vez es más corta. Sabemos que va a ser una elección de estado, vamos contra todo el dinero y todo el poder, pero no tenemos miedo, la esperanza nos pertenece. Me da mucho gusto saber que tendremos la tecnología al servicio de la democracia y contaremos con una aplicación digital, esto es una app en donde se organizarán todos los esfuerzos del Frente Amplio por México. Lo importante es seguir difundiendo el mensaje en nuestras redes sociales, en las pláticas con vecinos, con las familias, los mexicanos, todos debemos estar informados sobre las actividades de Xochitl para que todo México la conozca. Sheinbaum lleva 27 meses como corcholata, usando y abusando de los recursos públicos. Xochitl, a diferencia, lleva cuatro meses sin hacer uso de dinero público y la diferencia entre ellas dos solo es de 10 puntos. Sin lugar a dudas, vamos por el camino correcto. Gracias. Continuamos con sus preguntas. Gracias a usted, senadora. Arrancamos con Israel Aldave. Le pregunta, como aspirante a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, ¿considera que las dirigencias de los partidos opositores se están tardando en definir las reglas para la selección de candidato o candidata? Tomando en cuenta que Morena prácticamente ya tiene a quien lo representará en las elecciones del 24. ¿Considera que las dirigencias de PRI, PAN, PRD están tomando en serio este proceso? Pues no interesa ni interesa. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero que nada decirles, en Morena tienen un desastre aquí en la Ciudad de México. Por un lado tienen a este señor que es responsable de más de ochocientas mil muertes por el COVID, que por cierto hoy lo escuché en la mañana en el radio, y esa soberbia que lo caracteriza y yo diría esa frialdad con la que habla de las muertes siendo él el responsable de la estrategia ante la pandemia, pues de verdad que es preocupantísimo. Es increíble como López Gatell después de más de ochocientas mil muertes ahora quiere salir a la calle a pedir el voto. Por el otro lado tenemos a la señora Brugada que por cierto hoy sale en varias primeras planas, se ve que están haciendo pues un ejercicio durísimo entre ella y García Jarfush, a ver quién es el al que más publicaciones le hagan. Yo quiero decirles que se ve que tienen un tiradero. Los duros por un lado pues quieren a Clara y Sheinbaum por otro lado está obsesionada con García Jarfush. A mí me impresiona cómo ella que no ha podido darle ni agua ni seguridad a Iztapala pues ahora quiere este pues digamos rociar esta irresponsabilidad por toda la ciudad. Y García Jarfush pues a ver fue el responsable de la seguridad de los mexicanos y ahí están los números de desapariciones, de secuestros, ahí están los números de robo a casa habitación y de robo a transeúnte que son cada vez peores en la Ciudad de México. Así es que en Morena tienes un tiradero y a mí me da muchísimo gusto que en el frente nos estemos poniendo de acuerdo. Para mí es importante que podamos estar todos muy claros en la metodología y también es importante que quien lidere ese esfuerzo pueda estar acompañado de todas y de todos. Vamos a ganar la Ciudad de México y por supuesto necesitamos hacer un gobierno honesto, un gobierno trabajador. Yo lo he dicho y hoy lo reitero. Una vez que se defina la metodología levantaré la mano para ser aspirante a dirigir el frente en la Ciudad de México y sobre todo para ser una jefa de gobierno que trabaje, que sea honesta, que dé servicios públicos, que garantice un metro de calidad, vialidades que le sirvan a los capitalinos y por supuesto cero corrupción. Ojalá y la metodología, como lo han dicho, lo tengamos este proceso claro en esta primera quincena de octubre y una vez que se defina, ahí estaré levantando la mano. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Adriana Ojeda le pregunta, el relanzamiento de la campaña de Xochitl Gálvez, sobre el relanzamiento de la campaña de Xochitl Gálvez, y si cree que era necesario luego de que algunas encuestas la ponen 30 puntos abajo de su contrincante de Moreno. A ver, me da muchísimo gusto que Xochitl se reúna con la sociedad civil, me da muchísimo gusto que los partidos tengan esta apertura, porque es necesario hoy que panistas, priistas, perredistas, ojalá y emesistas, y por supuesto millones de capitalinos y millones de mexicanos puedan acompañar este frente, tanto en la Ciudad de México como en todo el país. Miren, nada más para darles un dato. Desde que López Obrador señaló a Claudia Sheinbaum como corcholata, han pasado 27 meses, y desde que Xochitl dijo que aspiraba a dirigir el frente, han pasado cuatro. Esa es la diferencia, de ese tamaño es la diferencia. 27 meses contra cuatro. Los millones de pesos, por cierto, muchos de ellos del erario que ha gastado Claudia Sheinbaum con bardas espectaculares, propaganda, amenazas, todo eso, con la diferencia de, pues, los cartelones de Xochitl, hechos literal de cartón, demuestran qué tipo de campaña está haciendo una y qué tipo de campaña está haciendo otra. 27 meses contra cuatro. Y la diferencia hoy es de diez puntos. Sin lugar a dudas, Xochitl va a ser nuestra próxima presidenta y será quien regrese la esperanza, la felicidad, la sonrisa a las y los mexicanos. Yo estoy muy contenta por eso. Gracias, senadora. También Adrián Mojera le pregunta, ¿qué considera usted se debe hacer para que la sociedad en general no se deje llevar por las encuestas y participe el día de las votaciones? A ver, sin lugar a dudas, hay de encuestas encuestas, ¿no? Hay encuestas que son totalmente cargadas, decimos nosotros cucharadas, y hay otras encuestas que con una buena metodología miden bien. Pero efectivamente, la mayor de las encuestas se realiza el día de la elección. Y ahí, ojalá todas y todos los mexicanos salgan y participen. Gracias, senadora. A ver, a Macías le pregunta. Ante el aumento del flujo migratorio hacia Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una cumbre el próximo 22 de octubre, con la presencia de varios presidentes, para abordar las causas de la migración. ¿Qué se podría esperar de este encuentro para reforzar la cooperación y reducir la migración? Bueno, sin lugar a dudas, reunirse con otros dirigentes me parece que es una buena ruta, pero en esos dirigentes también debería estar el presidente Biden. Lo que tiene que hacer López Obrador es convocar a los presidentes de los países de Centro y Sudamérica, pero también convocar al presidente de Estados Unidos. Nuestra frontera obliga a que el diálogo se tenga también hacia el sur y hacia el norte. Gracias, senadora. Gerardo Segura le manda varias preguntas. La primera, es un error del gobierno mexicano no haberse pronunciado en contra de grupos terroristas que atacaron a Israel y secuestraron a mexicanos y personas de todo el mundo. Estoy citando. Eso coloca la diplomacia mexicana en un punto fuerte, de fuerte cuestionamiento por apoyar a terroristas. ¿Debería de renunciar la canciller mexicana por su tibieza y en diversos momentos y respaldar intereses de dictadores como Rusia, Nicaragua, Cuba o Venezuela? Me parece que es un gran error del presidente de la república no pronunciarse en contra. Miren, que el señor López Obrador hoy, desde Palacio Nacional, no haya fijado una posición clara en contra de los actos terroristas, es terrible, porque no se puede ser imparcial cuando la vida de mexicanos está en riesgo. Gracias, senadora. Gracias. Le pregunto también Gerardo Segura. La encuesta, las encuestas en México son de quien las paga? Hay medios que se prestan a esto? Debería investigarse a esas casas encuestadoras y sus metodologías que son totalmente distorsionadas y falsas? ¿Se debería seguir confiando en las encuestas? ¿Propondrían que las casas encuestadoras que mientan desaparezcan o se exhiban para que no se les otorgue credibilidad alguna? A ver, sin lugar a dudas, las casas encuestadoras que se han equivocado, ya sea por ignorancia, por dolo o por dinero, por supuesto que deben ser señaladas. No es posible que haya encuestas brutalmente dispares con la realidad o con el día de la elección. Acabamos de tener una elección en el Estado de México, en donde perfecto podemos ver cuáles fueron las casas encuestadoras que se acercaron a la realidad y cuáles quedaron absolutamente distantes. Me parece que por transparencia sería muy bueno que se pudiera conocer en varias instancias cuáles son las casas encuestadoras que funcionan, que dicen la verdad, que su metodología es cierta, porque aquí hay de dos, o tienen mala metodología o pues están pagadas y esas encuestas evidentemente tienen que ser señaladas y tienen que ser pues exhibidas en términos claros. No puede ser que una encuestadora diga, vamos, un número y el día de la elección haya 10, 15 puntos de diferencia con la realidad. Gracias senadora. También la pregunta a Gerardo Segura, ¿qué opina de que Claudia Sheinbaum cuente con todo el aparato del Estado, del dinero de nuestros impuestos que le otorgan secretarías como el Bienestar o gobiernos estatales como el de Colima, Oaxaca, entre otros? Además de que cuenta de manera inmoral con el apoyo de los ataques desde Palacio Nacional, con el apoyo de la delincuencia organizada, estoy citando, con el respaldo de medios de comunicación, de la amenaza de los programas sociales y la amenaza de los programas sociales. En suma, no es una contienda nada justa y luego se burla a la morenista del Frente Amplio cuando ella cuenta con todo el aparato del poder del país. Miren, Claudia Sheinbaum puede tener todos los espectaculares, puede tener todos los programas amenazando a los a personas, que eso es terrible, sin moral y es ilegal, puede tener a los gobernadores queriéndola ayudar, puede tener a López Obrador queriéndola publicitar desde Palacio Nacional con todo el aparato del Estado, pero lo que no tiene es el respaldo de los mexicanos, lo que no tiene es la simpatía de Xochitl Gálvez, lo que no tiene es una historia de credibilidad, abandonó a la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum ha sido una de las peores jefas de gobierno, de las peores administraciones en esta capital. Por eso es que van a perder la Ciudad de México y por eso, aunque gasten miles de millones de pesos, pues claramente la sonrisa chispeante de Claudia Sheinbaum no levanta. Pero senadora, finalmente de Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina de que López Obrador esté más entretenido con la fortuna de Genaro García Luna que en acudir a apoyar personas que se encuentran con problemas por los fenómenos naturales, como las intensas lluvias, o por la inflación, o por los gasolinazos, o por la violencia en el país? ¿No es inmoral y demencial? A ver, López Obrador prometió que iba a bajar la gasolina y no bajó. López Obrador prometió un aeropuerto de talla internacional y no cumplió. López Obrador prometió que íbamos a tener un sistema de salud de primer mundo y no cumplió. López Obrador prometió que las familias iban a estar seguras y prósperas y no cumplió. López Obrador es un costal de mentiras. Esa es la realidad. Lamentablemente para los mexicanos, pero eso va a cambiar. Finalmente, senadora Magali Juárez le pregunta, ante el clima de inseguridad que hay en el país, ¿cree que se debería definir un esquema de seguridad para los candidatos que se encuentren en las zonas consideradas como focos rojos por la violencia? ¿Aplicaría para la CDMX esta situación? A mí me parece que quienes deberían estar seguros son todos los mexicanos. Hoy estamos viendo una atrocidad a nivel internacional, pero lamentablemente esa misma atrocidad, las muertes que hoy se viven a lo largo y ancho de México, lamentablemente es de todos los días. Así como repudiamos la violencia en otros países, es necesario repudiar la violencia que el crimen organizado genera aquí en nuestro país y lo hace con todo el acompañamiento del gobierno federal. Es terrible lo que está pasando en términos de seguridad en nuestro país, ya sea en el norte, en el centro o en el sur. Hoy lamentablemente la seguridad para los mexicanos es algo inaccesible y yo diría más que buscar seguridad para algunas personas en lo individual o algunos aspirantes en lo individual, lo que debería el gobierno es generar seguridad para todas y todos los mexicanos. Y finalmente, me faltaba unir en dos partes de la misma Magali Juárez, ¿considera que el proceso de reelección de senadores puede generar un impacto negativo en el trabajo legislativo del cierre del año? Bueno, mi querida Magali, la verdad es que el impacto negativo en el Senado de la República aquí lo ha generado Morena. Tenemos 200 nombramientos pendientes porque Morena ha paralizado al Senado de la República. Morena ha detenido esos nombramientos porque quiere lastimar a las instituciones. Es terrible que tengan esa cantidad de votos y que hayan dado pues la espalda a las y los mexicanos. Hoy vivimos en un Senado de la República en donde lamentablemente las prioridades de los mexicanos no son las prioridades de los morenistas. Ya hemos visto cómo rechazan ternas de gente inteligente, independiente, especialista, porque a Morena lo que le gusta es la abyección, la subordinación, la ignorancia. Lamentablemente este Senado de la República ha sido secuestrado por las tribus de Morena y ha sido secuestrado por las corcholatas de López Obrador. Terrible porque a quien terminan dañando, sin lugar a dudas, es a los mexicanos. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, a las y los compañeros de la Junta, deseándoles un buen día y una buena semana. Muchas gracias. Que tengan la mejor de las semanas. Un abrazo.